Chile y Estados Unidos son los dos únicos países en América que van a tener esta tecnología. Te la cuento en tres minutos para que sepas cómo la electromovilidad va buscando soluciones a los requerimientos de las industrias, de las empresas y de los usuarios que han optado por este medio de transporte. ¡Nos vemos! Hola amigos de Soluciones Ecoviables, Chile y Estados Unidos son los dos únicos países en el continente americano que van a contar con este nivel de tecnología para dar solución a este problema cuando en la pantalla te sale 20% de batería. Tremendo problema cuando vas en carretera o estás en medio de un atasco o un taco como llamamos los chilenos. Así que quédate para ver este video en donde vamos a aprender de cómo una empresa hebrea de alta tecnología está dando solución a solo 7 países en el planeta. ¡Nos vemos! 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 Bueno, como veíamos en la introducción, la empresa hebrea Electreon está dando solución a este tremendo problema que tienen hoy por hoy los usuarios de autos eléctricos. Si, ¿tú sufres o no sufres cuando tu teléfono ya llega a 20% o los que usamos drone cuando lo programamos a 25, 30 o 20% de batería para que se guarde esa energía y tenga energía suficiente para regresar el drone a destino? Bueno, esta empresa hebrea está dando solución justamente a ese tipo de requerimientos cuando vas en ruta. Es una empresa que se planteó el desafío por allá en el año 2022 y que principalmente desarrolló todo este tema a nivel ingeniería y está trabajando principalmente con empresas americanas y europeas para la implementación de estas placas que se ponen por debajo del asfalto. Y en la medida que van pasando los vehículos eléctricos se van cargando las baterías de estos. Ahora bien, me imagino de que esto debe venir con algún complemento que permita ir adherido al vehículo por debajo. Y de esta manera la plataforma al dar energía en movimiento va obviamente ayudando a cargar las baterías y de esta manera es un respiro para los que están atascados o para las personas que de repente están desesperadas porque no encuentran ningún lugar donde cargar las baterías de sus autos eléctricos. Que hoy por hoy está realmente en Chile batiendo todos los récords de venta y aquí empresas como la BID también han llegado otras marcas chinas. Y ahora la competencia de autos europeos en nuestro mercado está haciendo mucho más diversificación en cuanto a la calidad de los vehículos y a la diversidad de precios que hoy por hoy los usuarios en Chile podemos optar para financiar un vehículo eléctrico 100% ecológico. Por lo tanto desde ese punto de vista cuando vemos los precios de los combustibles y vemos que la benzina en Chile está por precios históricos jamás nunca antes habíamos llegado a 1500 pesos. Es como para decir ok sabes que a lo mejor tener un auto eléctrico no es una mala idea ya que me permitiría a lo mejor apalancar recursos y no estarlos despilfarrando en un mercado de que tiene vida contada. Todos los que son derivados del petróleo lamentablemente ya tienen fecha de caducidad al menos ya lo sabemos en Europa y especialmente en Chile que adhirió a este protocolo también que está dentro de los acuerdos internacionales de medio ambiente. El año 2035 se deja de vender vehículos con motores diésel o motores a combustión por lo tanto desde ese punto de vista la descarbonización de la industria de los vehículos de los camiones y también de los buses apunta a 100% eléctrico. Por lo tanto desde ese punto de vista que aparezcan empresas que nos den soluciones a este tipo de requerimientos yo creo que en parte lo vamos a agradecer porque por estos motivos que ellos mismos te los van a explicar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que espero que este video te haya gustado. Regálanos un like porque con eso podemos llegar a más personas. Comentarios. ¿Has pensado ya en ver la forma de tener un auto eléctrico? El precio de la benzina no va a bajar. Y por supuesto suscríbete a Soluciones Ecoviables, el mejor canal en materia de nuevas tecnologías y por supuesto todo lo que está relacionado al medio ambiente de manera amigable. Por tu tiempo te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Adiós. Oye, de verdad están llegando unos autos eléctricos que son realmente para pensarla. El precio de la benzina no tiene para cuando bajar en este país. Chau.